El Consejo Nacional de Vialidad informa que trabajan a limpieza la Ruta Nacional 2 específicamente en el tramo entre Palmal Norte y Chacarita. En este tramo, con pocas zonas urbanas, predomina la vegetación con grandes árboles y es necesario dar un mantenimiento de limpieza. Las labores en este tramo consisten en el descuaje o corta de ramas de los árboles. Esta poda oportuna evita posibles riesgos como la caída de ramas sobre la vía provocando cierres de paso o hasta afectando directamente a algún usuario. Los trabajos se realizan en horario 6 de la mañana a 5 de la tarde si el clima así lo permite. Estas y otras obras del CONAVI cuentan con la debida señalización para advertir a los conductores por la presencia de trabajos para seguridad de los equipos, cuadrillas y los mismos usuarios.